Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán El periodista Andrés Resillas Mejía denunció desinterés del Poder Ejecutivo Y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Respecto a las denuncias y agresiones sufridas por comunicadores michoacanos Porque no han procedido las 22 quejas presentadas ante la Comisión En rueda de prensa dijo que las quejas son por los delitos de homicidio Extorsión, privación de la libertad, lesiones dolosas y robo de vehículo La Comisión Estatal de Derechos Humanos tampoco ha cumplido con su función De atender, tramitar, investigar, recomendar y castigar a los responsables De las 22 agresiones sufridas por los periodistas El representante de diversos grupos de comunicadores explicó que una vez agotada La instancia estatal continuará con la nacional y la internacional Para solicitar que Michoacán sea declarada como una entidad de alto riesgo Para desempeñar la actividad periodística Para Cuasar TV, Fátima Miranda La Comisión Estatal de Derechos Humanos Gracias por ver el video